hola qué tal en esta sesión vamos a ver de manera muy rápida cómo funciona el panel de pharmacy este la oficina virtual algunas opciones que debes de tener en cuenta al momento de que ingreses a tu oficina es la de servicio al cliente aquí en servicio al cliente vas a poder crear tickets para algún tipo de este algún tipo de problema de algún envío que no te ha llegado alguna comisión pendiente cualquier tipo de situación que esté fuera de la norma la vas a poder este solventar levantando un ticket que más esté aquí en información personal en la sección de información y mis direcciones vas a poder consultar la información que tienes en el portal tu nombre tu dirección donde te van a llegar los productos así como tus enlaces de de inscripción y enlaces de venta pedidos y devoluciones vas a poder consultar todas las compras que has hecho este así como las guías que asigna pharmacy y poder dar seguimiento manejo de equipo te va a permitir este ver un listado de todo tu de toda tu organización de las personas que integran tu equipo así como ver los puntos que tiene cada uno y las ramificaciones de tu organización en finanzas en detalle de bono vas a poder ver las comisiones por periodo cuánto es lo que estás generando de comisiones también en transferencia de ganancia vas a poder transferir tus ganancias a tu wallet para poderlas mandar a tu cuenta bancaria y también vas a poder ver los detalles de tus comisiones como que están integradas en informes vas a poder ver algunos reportes interesantes es bueno que puedas consultar por ejemplo el informe del periodo te permite ver los consumos de tu organización por periodo y de esta manera poder sacar algunos análisis interesantes y otro tipo de información también son las actividades de farmacia y algunas novedades que también se pueden consultar desde nuestro desde nuestra oficina virtual bueno este solamente es un repaso muy rápido este para que puedan ustedes conocer las opciones que se incluyen dentro de nuestra oficina virtual virtual